Y el doctor me lo ha dicho que todos los días lucha por la vida porque es médico y fue candidato a intendente de Varela. Esto lo vive todos los días. Mario lucha justamente por cambiar eso. Yo pensaba ayer, Mario, si este tipo de muertes tan absurdas, tan terribles, tan crueles, no son un elemento más para que la oposición piense seriamente antes de ir a la internita que le costó a la provincia y muchas intendencias que estaban ganadas o por ganarse, inclusive en el gobierno, en la elección pasada, y de cara a las parlamentarias, piensa que hay gente que está muriendo. Fíjate, el silencio cobarde de Kicillof, que respondiendo siempre a este apotezio maquinerista cuando hay algo no lo reconocen, no lo comentan, pensando que si eso no lo comentan, no existió. Mario Canacido, buen día. Mario, yo pensaba, ¿no es esto un elemento más para unirse e ir preparados con una estrategia común a las parlamentarias? Porque si no esta gente después te viene a la provincia. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Nacho Rivera los saluda. Muy buenos días, Nacho, realmente muy buenos días a vos, al equipo y a la audiencia. Comparto tu indignación, comparto tu opinión de que la oposición hoy por hoy, no importa el nombre, si libertarios o pros o cambiemos, no es momento de dividirse, sino el populismo va a volver a tomar fuerza. Así clarito. Si nosotros nos dividimos, el populismo puede tener chance porque se nos mete en el medio. Y Kicillof está expectante. Lo único que hace es campaña. No está gestionando la provincia. Y esto que está pasando en el Congo Urbano, donde hay más de un muerto por día por estas situaciones violentas, bueno, ahí lo demuestra. Le importa un pepino a Kicillof gestionar la provincia. No le importaba antes, ahora menos. No habla nada. Pues es que este Alonso, que es una carita desconocida, fue a Gésel a poner la cara cuando se vino abajo del edificio porque no controlaron bien. Ahí apareció, pero viste que en la masacre de Once, del Boliche, en la masacre de los trenes, los cristianos y otros se iban al sur. Siempre se borraron. Y ahora, ayer Kicillof no dijo nada, pero a esto lo vamos a agarrar, lo vamos a perseguir, esta banda que es peligrosa. Y él nos dice una palabra, Mario. Es indignante ser el gobernador y lo mataron en su... Que es la gente que los vota a ellos. Mira, hay una realidad. Viste, el año pasado, ante año pasado, ya hace unos años, venimos hablando de que lamentablemente hay tres sectores o tres territorios que estaban asolados por lo que es la violencia. Uno era Rosario, claramente se llevaba el top ten, o sea, era la cabeza de los sitios violentos. Después estaba el conurbano. El segundo cordón del conurbano, dentro de los cuales, lo que sería la tercera sección electoral, este circuito que empieza en la zona de San Martín, Morón, Moreno, Matanza, Varela, eran los territorios más crueles en cuanto a violencia. Es la provincia de Buenos Aires y nadie dice nada. O sea, el gobernador que debiera ponerse al frente de eso no dice nada. Bernie no lo hizo. Y cuando entraba en campaña política, hablaba. Pero cuando había campaña. Pero de eso, Sergio Bernie tampoco hablaba. Y después, en Chaco, lo que me contaban es que había territorios dentro de lo que es, me parece que era Roque San Espeña, presidencia Roque San Espeña, también que había un problema de narcomenudeo muy fuerte, que no tenían tanta trascendencia periodística, entonces como que no existía. Bueno, pero ahí la volvete que agarraron en la campaña a este delincuente que tiene una bandera, tiene una zona liberada, que le daba a fondo a los capitanich. Uno que tenía la bandera de cubo, una bandera roja, un delincuente, un tipo que creo que está en cana, pero terrible, una escuela propia, con bandera propia, una especie de Estado asociado, ¿te acordás ahí en Chaco? Amigo del capitanich. Así es, así es, exactamente, entonces, ellos, ¿qué es lo que...? Y capitanich, encima, yo no sé, después no lo seguí porque hice un comentario, un posteo, porque el capitanich iba a tener un contrato acá en el gobierno de la provincia, ¿a enseñar qué? Sí, el Banco Provincia, sí, en una fundación del banco, y que iba a cobrar, creo que iba a cobrar, así como, eran varios millones, sí, sí, como se ha tocado que... Sí, 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 increíble. Es joda, es joda, la provincia de Macer es joda, hermano, es así. Ahora, Mario, están pasando cosas a nivel de macroeconomía, fíjate cómo la interna salvaje, los gremios, dividió a los gremios aeronáuticos, se aflojaron, bajaron, y el presidente muy decidido dijo, si siguen, vamos a... proceso preventivo de crisis o privatización, igual con intercargo, salvaje contra el paro salvaje de transporte, y al día siguiente UTA sin hacer paro consiguió un aumento, y Moyano, que dejó con 20 millones de dólares de pasión independiente, hizo un paro y se buspanaba. Yo lo que digo, frente a esto, frente a que sigue bajando la inflación, cada vez hay más crédito, bajando el crédito hipotecario, los Roseros es un ejemplo de lucha contra la inseguridad. Falta poco para que pisemos el fin de año y arranquemos el verano con campaña. A mí muchos distritos me cuentan que hay conversaciones, que hay... Porque, bueno, va súper estructuralmente, Macri está cada vez más cerca del presidente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí en Varela, vos qué percibís en la oposición, porque, bueno, son elecciones parlamentarias, ¿no? Cada uno puede ir con su lista, pero bueno, Cristina anda caminando a la provincia, el miércoles le van a confirmar la pena, viste, ahora acaricia perritos. Ahora volvés a ser peronista, Cristina. Frente a eso, ¿qué hace la oposición hoy? Mirá, una de las cosas que lo hablábamos en la sesión del jueves pasado acá en Varela, somos una minoría, somos un tercio del Consejo, pero este tercio del Consejo refleja un poquito lo que pasa con la oposición en Varela, digamos. Dentro de todo, y gracias a Dios, mantuvimos todo lo que venimos de Juntos por el Cambio, por un lado. Y los nuevos libertarios, digamos, los nuevos de la libertad avanza, estamos unidos, trabajamos unidos, codo a codo. Acá no nos diferenciamos. O sea, mantuvimos dentro del Consejo Liberante, mantuvimos. Yo hice mantener, digamos, la sigla de Juntos por el Cambio, porque nos identificamos con eso. Y por el otro lado, los libertarios con la libertad avanza, pero armamos... De hecho, hacemos un interloque, sin ser un interloque, sin ser un interloque, pero de hecho, trabajamos en PANDEM. Entonces, estamos trabajando bien y en la calle nos mostramos de la misma manera. O sea, a la gente decimos exactamente lo mismo. En Varela somos lo mismo, no somos gente nueva a hacer política, somos lo mismo. Entonces, los que nos oponemos al populismo, estamos de este lado. El radicalismo, aunque a nivel provincial tenga sus riscriencias, acá también está con nosotros. Entonces, dentro de todo, tenemos expectativas rumbo al 25, ¿viste? ¿Sabés lo que va a hacer? Todas las encuestas indican que... La oposición está arriba, si va más... ¿En qué sentido? Presentar a su lista, pero haciendo acuerdos programáticos que indiquen que... Si llegan al Congreso, los diputados de Libertad Avanza, del PRO, del Cambiemos, del Radicalismo, de la Comisión Cívica, van a tirar para el mismo lado, en oposición al Quienismo, que cuando llegan, les aplican la verticalidad y votan todos juntos. Digo, la gente entiende que, por supuesto, va a haber lista del PRO, del Libertario, perfecto. Igual hay muchos acuerdos. Pero me parece que la gente tiene que entender eso, que si vota diputado o senador en la provincia, diputado sin cargos provinciales, y ojo, esperá, pero ahora aparece la boleta única de papel para los cargos nacionales, Mario, con lo cual parte del curro se va a terminar. Hay que ver qué hace Kicillop con los cargos provinciales. No quiere estar resistiendo, está resistiendo como gato entre la leña, ¿viste? O sea, y encima se está sumando, se acercó Maza, el camporismo, o sea, a ver, vamos a hacer un análisis. Hay muchos, junto a muchos intendentes y legisladores, junto por el cambio, que les conviene que, digamos, sigan las boletas así, desparramadas. Pero la gran cuestión es que el mensaje que se dio a nivel de legislatura nacional, de boleta única de papel, o de junto por el cambio, no lo podemos desconocer. No lo podemos desconocer. Seguimos empujando lo mismo. Pero ¿con qué está jugando Kicillop? Con el tema de intentar desdoblar. Para lo cual tiene que hacer una modificación a nivel de legislatura provincial. Y ahí es donde están ahora tironeando. Ahora empieza presupuesto. Ahora empieza la discusión de presupuesto. Y entonces la oposición le está diciendo, bueno, fenómeno, vos querés que protemos presupuestos, querés tener presupuestos, o vos no quiero boleta única. Entonces, tan con el tiré afloje. Tan con el tiré afloje. Él, espera, corregime, él no tiene los números en la plata. No tiene Kicillop los números para hacerlo. No, 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 pero lamentablemente la oposición tampoco tenemos mayoría propia. Entonces, como está bastante dividida la cosa, no tenemos mayoría propia, pero sí es suficiente como para obligarlo a negociar. Que, bueno, es democrático y está perfecto. Tentarse y buscar la mejor alternativa para todos. Pero, ¿sabés qué pensaba anoche, mientras leía estas cuestiones del desdoblamiento electoral, si boleta única o no? Y digo, lamentablemente los políticos a veces cometemos el error de pensar en una función electoral y no en lo que el vecino necesita. ¿Sí? Lo que el vecino merece, que es el derecho a elegir. El derecho a elegir. Tenemos obligación de votar. Pero hoy todavía no tenemos derecho a elegir, porque te hacen las picas al día, de hacerte desaparecer boletas, truchadas, boletas, truchas y cosas por el estilo. Y que ese jueguito la conocemos y muy bien. Y les ha ido muy bien a los populistas con eso. Entonces, la gran cuestión es boleta única de papel. Fíjense de hinchar la guinda. Yo creo que tenemos que avanzar hacia ahí. Y tenemos que pensar en el derecho a elegir. Nos jodemos ciudadanos. Y ya no solamente en nuestros intereses. Por eso es que es un gran tema lo que se nos viene. Yo creo que, fíjense o no, mi ley me echó el dedo en una llaga que es el sistema electoral argentino. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Porque nosotros no lo pudimos hacer desde Junto por el Cambio. Pero bueno, mi ley lo está logrando. A nivel nacional ya se logró. Bien. Vamos por la provincia. Y la última. Vos sos médico, te recuerdo la gente. Con cuatro días ves lo que pasa, ¿no? Sabés el ánimo de la gente. Mirá, la gente repudió el paro de transporte. La gente repudió la bestialidad de los paros aeronáuticos. Repudió un montón de cosas que pretende el kirchnerismo. Las cosas que dicen, que hacen. Repudia a Alberto Fernández, que está haciendo indagatorias. Repudia. Bueno, Cristina, en el sondeo, en 22 provincias, 20 ganó un milenio. Solamente para Cristina, Santiago y Formal. Digo, vos ves todo eso. Hay un ajuste de precios relativos, porque estaba todo atravesado. Todo reventó. Me está bajando la inflación. Ahora, yo lo que digo es, la gente, a pesar de todo esto, entiende, Mario. Porque viste, ahora son todos emprendistas. ¿Cuánto va a aguantar la gente? Antes no. La gente no aguanta. Aguantaba todo. Ahora, a ver, ¿cuánto aguanta la gente? ¿Usted cuánto más aguanta? Preguntan, vos que lo ves todos los días. ¿Cómo está la gente? ¿Ve? ¿La gente la ve? ¿Ve el camp? ¿Ve a dónde vamos? Yo creo que la gente la ve mejor que muchos políticos, ¿eh? Así te lo digo clarito. Los políticos están y estamos. Bueno, yo no voy a sacar mensaje. O sea, cada dos años pensamos en las elecciones. No pensamos en la gente. La gente está pensando en el día a día. Y la gente lo está viendo. La gente me lo dice. O sea, la verdad que la fiesta es duro. Dice, pero bueno, hasta ahora me la puedo bancar. La estoy pudiendo bancar. Hay que darle tiempo. La gente me lo dice. No lo digo yo, ¿eh? La gente me lo dice. Cuando yo me pongo a la defensiva. ¿Viste? Cuando me preguntan qué opino. Por la duda. Me pongo a la defensiva. Por una cuestión lógica de la política. Dice, pero uno está haciendo bien las cosas. A la mierda. Digo, mira vos. Claro. El tipo dijo que nos iba a garrotear. Él dijo que iba a hacer y lo está haciendo. Y yo lo voté porque me pareció que era un tipo nuevo, una cosa nueva. Y estaba diciendo cosas que nunca ningún político dijo. Entonces, eso es una trompada para nosotros los políticos. Dijo que iba a hacer ajuste. Lo está haciendo. Pero los números parece que están cerrando. La inflación se paró. Hay aumentos, pero muy poquititos. Dice, entonces, hay que esperar un poquito. Dice, ¿viste? La gente lo dice. No lo digo yo. La gente. Entonces, lo que dice la encuesta esa es que mayoritariamente la gente lo banca todavía a mi ley. Es lo que yo percibo en la calle. Es lo que yo percibo. Bueno, como siempre es un gustazo escucharte. Por tu aplicación al trabajo de todos los días. A tu aplicación para servir a la gente de Varela. Siempre a tu lado. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Y bueno, sabés que siempre te tenemos casi como un curmista del programa, Mario. Muchísimas gracias. Siempre muy amable, Nacho. Realmente me encanta hablar contigo. Y algún día que ande por Capital, te pego el chifreo y nos juntamos a tomar un cafecito tranquilo. Sí, por supuesto. Y bueno, más adelante hablaremos, si a vos te están tentando, para ir ahora al 25 o esperás el próximo turno. Que también, como decís, en Varela se conocen todos, ¿no? Los candidatos, los políticos. Siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos. ¿Sabés cuál es el tema? Ahí hace poquitito apareció una publicación en Letra P, una publicación política habitual en el Conurbano. Y me pusieron dentro ahí de los rankeables. Pero como yo digo, yo me abstengo de decir voy a ser candidato. Me abstengo en este momento, ¿sabés por qué? La gente merece respeto. Por eso, por una maldita vez. A ver, Miguel nos enseñó algo. Que la política que históricamente hicimos no sirvió para nada. Entonces, y estar como estamos implica que tuvimos responsabilidades en esto. Entonces hagamos los cargos. Empecemos a pensar lo que necesita la gente. Dejemos los cargos. Y después veremos, che, dejate de joder, ¿viste? O sea, tampoco uno se va a hacer millonario haciendo política. Uno hace política por pasión. Y cuando yo hablo de pasión, mi pasión es pensar en mi vecino. Porque si mi vecino anda bien, yo también ando bien. Fácil. No, pero vos fijate. Vos fijate en antes de despedirte. Fijate que se presentó Máximo, que no se le conoce un trabajo en la Universidad Política. En el partido ha declarado, creo que, no sé, un 10 millones. Declaró 4.000 millones y 27 propiedades. Que heredó, pero los padres también fueron políticos. Digo, ¿cómo? Hay políticos que sí fueron a la política para ser ese misionario, Mario. Bueno, pero los Kirchner hicieron en la época, en la misma época de la dictadura y después en los inicios de la democracia, hicieron un muy buen negocio en Santa Cruz. Hicieron su estancia, la manejaron muy bien en ese aspecto y no jugábamos. O sea, lamentablemente, esa política es la que hay que erradicar. Esa política es la que no me interesa. O sea, la política de la corrupción, la política del negocio y el interés personal. Hay que dejarse de lado. Si realmente hacemos política y decimos que pensamos la gente, pensemos la gente, viejo. Pero, Mario, esa condenada, esa semana está caminando el culo humano y el micro le va a confirmar la condena y va a caminar tu territorio esa. Porque viene y lo lastran. Es cara rota, hermano. La verdad que no entiendo. No entiendo, ojo, y yo vengo del peronismo, no entiendo a los compañeros peronistas. ¿Cómo todavía se permiten aceptar una mina, una tipa que usó al peronismo? Y nos escupió, apenas entraron al poder, Néstor, y ellas nos escupieron. Así es, Clarita. Yo me acuerdo de una frase que le dijo... Una vez ella le dijo una frase a Giroja, por el tribunal de Incipia, y dijo que se meta en el tribunal del partido en el orto. ¿Te acuerdas cuando lo dijo? Así es. Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Se le metió la marchita en el culo y dijo alguien también, por ahí. Y dice, entonces, a ver, yo lo que no... O sea, en el corazón siento al peronismo porque como doctrina social es muy buena, pero hay que practicarla, y es lo que no se hizo. Lo único que siento fue populismo, no peronismo. Por eso yo hago la diferencia. Populista no es peronista. Mario, yo creo que muchos periodistas van a votar otras opciones en el próximo turno parlamentario, no tengo duda. Mario, como siempre, sos un capo, un fuerte abrazo, un saludo para toda la barra del hospital, de la legislatura, y siempre contigo ahí en Varela, ¿eh? Abrazo gigantesco, muchísimas gracias, Nacho querido, y un muy buen fin de semana a toda la audiencia. El japonés Mario Canasino, ex candidato intendente de Varela, legislador, hombre de la oposición, hombre que patea y además cura todos los días, se interesa por la salud de la gente en Florencia Varela.